Está presente el grupo Penumbras, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. 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 En vivo, en vivo. En vivo, 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 en vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Lo conquistado y curioso Tepepecha junta Chiquita julia Tuna, Tuna Grupa de guitarra Tuna, eh Un pelo Paños no me acometer Paños no para llorar De Dios me esciende, pañuelo Si mi amor no te ha de placer Tú te presentas las horas Yo volaría en el mar Esa es tu noche su malicia Que te baila, que un poco te baila Tu culpio Llora, llora corazón, llora si quieres por ti, que no es delito ni el hombre, llora por una mujer. Llora, llora corazón, llora si quieres por ti, que no es delito ni el hombre, llora por una mujer. Llora, llora, llora ponte, que no es delito ni el hombre, llora si quieres por ti, que no es delito ni el hombre, llora por una mujer. Y te dices que te hagas un poco más Llora, llora el corazón, llora si quieres por qué Que no es bonito el hombre, llora por una mujer Llora, llora el corazón, llora si quieres por qué Que no es bonito el hombre, llora por una mujer Que no es bonito el hombre, llora por una mujer Para no ser libre, para no ser libre Soy el cabello de cumpleaños, la guitarra Y directamente desde Cochabamba, es grupo Pelumbra Grupo Estadores de tu corazón, escucha, copia y caridad ¡Para ti! Y lo dulce Porque me enamoro de ti Porque me enamoro de ti Porque me enamoro de ti Para Tatiana, el discurso. ¡Juntos días, Madrid! Y para ti, ¡Júbala! Para el 4, el 1 de la luna, el 6 de la luz. ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Nosotros, nuestro grupo! ¡Hey! ¡Bufla! ¡Hey! ¡Bufla! ¡Hey! ¡Bufla! ¡Y si no! ¡Bufla! 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 ¡Hey! ¡Bufla! ¡Hey! ¡Bufla! 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 ¡Y si no es así! ¡Y si no es así! ¡Y si no es así de tierra! ¡Para no ser pintados! ¡Para no estar con tristes! ¡Y es contigo conmigo! ¡En la larga y la veta! ¡Nuestro saludo corazón! ¡Propenso en la magenta! ¡Y si no es así! ¡Y si no es así! ¡Bufla! 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 ¡Y si no es así! ¡Bufla! 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 Y si te quisieras, yo te hiciera para no ser el calor, para nuestra condición. Y el bendito en tu lado, el amor en tu madera, destruzando el corazón. Yo pensé a mantenir tanto, mi amor me está amando. Yo pensé a mantenir tanto, mi amor me está amando, yo pensé a mantenir tanto, mi amor me está amando. Yo pensé a mantenir tanto, mi amor me está amando. Yo pensé a mantenir tanto, mi amor me está amando. Yo pensé a mantenir tanto, cuando se entregue el corazón. Yo pensé a mantenir tanto, mi amor me está amando. ¡Ay, pastor! ¡Vos y alma del pecho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Arrafa de Luis Perrido! ¡Y Tatiana! ¡En mi mente! ¡Arrafa de Luis Perrido! ¡Arrafa de Luis Perrido! ¡Chique! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Sí, señor! ¡Nos estamos presentando! ¡Grandes, canciones, los clásicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡El destino del grupo Perumbre de Cachabamba! ¡Y el tío de América! ¡Sí, señor! ¡A la gente de Santa Cruz! ¡Sucre Potosí! ¡Y para mí! ¡Y para sí! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!